Esta es la Maratón de Emprendimiento en el Cursos en tu Mundo, Créame. Estamos con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora de CEA, con Fama y el CEIPA. Ahora sí, señorita, pues Claudia Patricia Córdoba, bienvenida. Ella es de Visión y Enfoque. En Visión y Enfoque transforman realidades empresariales buscando el logro de los objetivos estratégicos a través de metodologías lúdicas en las cuales con participación activa del personal de la organización cliente llevan información sobre los procesos, los requisitos a cumplir y los proyectos objetivos estratégicos. O sea que también estamos hablando mucho de estos temas, de estos nuevos modelos. Bienvenida, Claudia, entonces a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Jessica. Bueno, aquí estamos con Marisol y estamos pues como contando un poquito. Yo quiero que nos cuentes qué es tu emprendimiento Visión y Enfoque. Perfecto. Mira, Visión y Enfoque es una organización conformada por un equipo de profesionales interdisciplinarios donde tenemos personas pues de ingeniería, del tema social, del tema humano y lo que hacemos allí es acercarnos a esas organizaciones donde hay tanto requisito por cumplir que la norma que se organizan en el trabajo, que la medición psicosocial, que el sistema de calidad y llevar ese mensaje de una manera diferente donde le encontremos un sentido, donde yo me ocupe de pensar desde mi propósito de vida, esta tarea que hago, de qué forma me llena profesional y personalmente, la hago con amor, esa jornada laboral se me vuelve pues algo de aprendizaje, de ganancia, de interactuar de manera positiva y como consecuencia la organización pues logra sus resultados, porque en las organizaciones el tema de productividad nos inquieta todo el tiempo, sin embargo, a veces nos quedamos mirando el reloj, la tarea y no pensamos quién es ese ser, cómo hago que sea más productivo, claro, cómo toco el corazón, entonces eso es lo que hacemos en Visión y Enfoque. Excelente, bueno, hablando detrás de cámaras nos contabas y decías que es muy importante formar un buen equipo de trabajo, fortalecer el liderazgo para agregar pues un poco de valor, ¿por qué es importante todos estos temas dentro de la organización? Sí, mira, lo que nosotros hemos identificado es que muchas veces la improductividad que tenemos en las organizaciones no tiene que ver con la tarea o con la formación técnica de los profesionales que hacen la tarea, tiene que ver mejor a veces con esos temas de relacionamiento, cuando yo genero una ruptura con mi compañero, cuando no me siento cómodo con él, no me comunico, entonces puede pasar que yo diga, no, yo no le voy a decir directo esto, voy a ir donde aquel compañero que le diga a él, ¿cuánto tiempo perdemos? Pues, suma minutos del uno del otro y sumarle la carga prestacional, ahí no hay problema técnico, ni de proceso, es un tema de relacionamiento, de cómo me comunico y cuál es mi estilo para llegarle al otro, entonces nosotros estamos convencidos que si andamos ligeros de equipaje, buscando aportar, seguramente, pues lograremos los objetivos y trabajaremos diferente, mejorando los objetivos de cada una de las organizaciones, así es, cuéntanos por qué es importante para un emprendedor entrar en el mundo del marketing digital y, pero no lo dices que hay que entrar, sino que hace una recomendación y es lo más pronto posible, ¿por qué? Porque me pone los pelos de punta que me hable de eso, no, mira, yo pienso que hay un tema generacional, pues que no somos ajenos a ello y mi generación en particular, pues no nació con el tema digital, no, eso es claro. Entonces, hacer conciencia de que ese es nuestro momento hoy, que esa es la tendencia, pues también nos tiene que llevar a reflexionar y, en mi caso, pues a rodearme de los que saben, de los que disfrutan, de los que son hábiles, para poder hacer presencia donde hay que hacer presencia hoy. Y mira que ahorita Marisol nos estaba diciendo algo que le estaba también haciendo como recomendación a la anterior emprendedora, es un youtuber dentro de la organización. Imagínate ya, ¿cómo no la va a poner Marisol? Hay que identificar quién dentro de tu organización, pues te puede hacer esa facilidad de poder empezar a conectar todo ese conocimiento que tú ya tienes ahí en visión y enfoque y que le pueda, pues, permitir a otras organizaciones o ustedes estar, pues, permanentes en el tiempo también. De acuerdo, así es. Bueno, yo quiero que nos, mirando a esta cámara, que nos está diciendo Julián David, nos cuentes por qué hacer negocios con visión y enfoque. Bueno, mira, hay que hacer negocios que trasciendan, que perduren, que toquen vidas. Y eso es lo que hacemos en visión y enfoque. Tomarnos un tintico, conversar sobre qué le pasa a tu organización, qué hay detrás de esos momentos que te estresan tanto, donde no logras el objetivo, para que cojamos todas esas herramientas como los sistemas de gestión, como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, como los resultados de medición psicosocial, y los pongamos al servicio de la empresa impactando personas. Por eso, pues, estamos a disposición. Nos encantaría, entonces, conversar de esos temas. Bueno, y entonces, hagámosle una pregunta a Marisol sobre estos nuevos modelos de negocios y también, pues, cómo se puede enfocar también directamente en tu empresa. Perfecto. Bueno, con Marisol hablábamos ahorita. Marisol, cómo ves todos estos temas, pues, como de los sistemas de gestión, el psicosocial, el estrés, que lo hablábamos ahorita, incluso, y nos contabas sobre ese tema. ¿Cómo encontrás todos esos requisitos normativos aburridos y ladrilludos requeridos y necesarios y muy valiosos frente a todo este tema de modelos de negocios? ¿Vos qué recomendación nos harías en ese sentido? Bueno, lo primero es que, cuando estabas hablando del tema de qué le duele a las organizaciones, de todo el tema de salud ocupacional, de la medición del riesgo psicosocial, la pregunta para los empresarios que estás atendiendo es, ¿usted qué está haciendo internamente? ¿Qué herramientas o qué metodologías se está tomando en cuenta para aumentar el nivel de productividad y disminuir el nivel de estos empleados? Entonces, yo le preguntaría, ¿usted ha implementado flexibilización laboral? Que los empleados entren unos a las 7, otros a las 8, otros a las 9. No solamente estamos apoyando el tema del bienestar. El tema de calidad del aire, el tema de movilidad. Lo segundo, usted se ha preguntado si puede implementar en su organización teletrabajo. ¿Y qué pasa si implementa el teletrabajo? Pues mejora un poco más la calidad de vida de sus empleados. Usted se ha preguntado, señor empresario, cuántos empleados tiene vinculados a préstamos con gota a gotas o prestamistas y qué le genera ese endeudamiento financiero ilegal al empleado. Roces en su familia, roces con sus compañeros de trabajo, que ya lo estabas diciendo. Usted, señor empleador para disminuir el nivel de estrés, se ha preguntado cuántas mujeres tiene en su organización que son madres, cabeza de familia y violentadas por su pareja, o que son violentadas en el barrio por cualquier banda criminal. Y usted, señor empresario, sabía que se puede descontar un valor del impuesto de la renta por ese tipo de contrataciones. Entonces, digamos que en el tema de esa implementación de todo el tema de salud ocupacional y estrés, ¿cuáles son las herramientas necesarias para disminuir ese nivel de estrés?